Bienvenidos, bienvenidos. Hoy nos encontramos en la ciudad de Waxonville, en esta hermosa playa que se llama Palm Beach. Vamos a caminar para llegar hasta donde está el mar. Si quieres venir aquí, pues te voy a dejar la dirección para que puedas conocer una playa muy bonita donde se observa muy bien la caída del sol. Aquí en el norte de California. Waxonville está delante de Gilroy. Vienes todo el 101 Sur y te sales en el 129 hacia Waxonville. Luego te va a llegar aquí, te va a tirar hasta aquí el 129, pero te voy a dejar la dirección ahí para que puedas tenerla. Está muy bonito, ya que todo el norte de California tiene hermosas playas y hay cantidad de playas por explorar, por conocer. Y esta playa se llama Palm Beach, donde se observa con claridad la caída del sol. Es bueno traer una jacket, un suéter en la hora de la tarde porque hace un poquito de frío, aunque sea a tiempo de verano, hace siempre frío. En invierno también, pero ahorita estamos en tiempo de verano en California y se puede venir aquí a pasear y no está tan frío. Así que se sube a esta subida de arena para llegar hasta allá y poder llegar al lugar donde se puede hacer una fogata, hacer carne y pasar un buen momento. Los baños están abajo, ahí es la entrada donde empezamos a grabar, ahí están los baños para hombres y para mujeres. Y está muy hermoso el lugar, muy bonito. Así que espero que este video te guste, te dejo con las siguientes imágenes. Y no olvides suscribirte a este canal Explorando California. Y gracias por suscribirte, gracias por tu apoyo. Así que te dejo con esta imagen del mar. Muy hermosa la vista aquí en Palm Beach, Watsonville, California. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.